Ojalá y haya una reflexión por parte de la liga o algo, porque la vez pasada se pelearon y ahora traen ese tipo de cosas. El resultado del tercer mundo, eso es el resultado del tercer mundo. Los técnicos se van, los jugadores pasarán, la banda se ganará. Y se va a llevarlo a la banda. Vamos con azules, que tenemos que ganar. La banda se arregló. ¿Qué rollo? Bienvenidos a un video más. El día de hoy estamos aquí en Mazatlán, en un partido Tigres-Mazatlán. Bueno, Mazatlán-Tigres, porque venimos de visita. Esperamos ganarlo, venimos enrachados. Bueno, no tanto, un tercero ganado al Querétaro entre semana. Y pues espero que nos llevemos la victoria el día de hoy. Este estadio anteriormente, que es el Estadio Kraken, yo ya había venido en épocas de pandemia. Vine a Mazatlán y, bueno, todavía es época de pandemia, pero vine a Mazatlán y me pasé aquí al partido para conocer el estadio. Porque pues me gustó mucho esa idea de conocer estadios. El día de hoy nos toca venir acá con Tigres, que era algo que ya esperaba. Voy a mostrarles un poco de cómo está la onda. Si ven ahorita que está solo es porque vinimos por boletos. En la parte de atrás está la banda. Vinimos por boletos. Al rato ya va toda la gente. Pues más de 200, 300 personas fácil. Y pues nada, aquí ya les muestro un poco ahí de la crónica de cómo va a estar todo con la doble L. Chidote, comenten, comenten en el video. Es importante que comenten. Siempre me gusta que comenten la banda. Denle like y pues ahí compartanlo con todos. Chido, sobres. Chido, chido. Chido, chido. Pues esta vez me decidí por agarrar camión y metro. El famoso turboplaya. Llegué, metro y todo para llegar al punto de reunión. Es una ruta clásica que utilizamos acá en Nuevo León para movernos. Yo por lo regular lo utilicé bastante tiempo cuando estaba estudiando en la universidad. Porque pues la estación exacta donde nos juntamos es ahí en la universidad. Donde está el estadio y también la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya llegando aquí al lugar citado que es donde nos vemos. Estamos acá en el estadio prácticamente helado. A ver qué onda ya hacía falta. Ya hace bastante que no andaba por estos lados. Pues ya estaba un buen tiempo que no venía para este lado. Y en transporte público por lo mismo que andaba en la de la Copa Oro. Y luego los partidos útiles en Estados Unidos. Y luego también todo el receso de verano y la chingada. Pero aquí andamos de vuelta. Vamos para darle. Armando a la Cheve de una vez. La banda ahí Armando a la Cheve. Y ya de este lado la raza ya juntándose. Comprándonos sus cervezas, sus aguas, sus cocas, sus papitas. Todo lo que sea necesario para pues el viaje. Las horas que se avienten para llegar al destino que es Veratíres. Por lo regular yo viajo en autobús. Pero esta vez me fui en camioneta con mis amigos para llegar ahí al partido. Llegamos, simplemente nos instalamos en donde nos íbamos a quedar. Inmediatamente nos fuimos por los boletos. De toda la raza que le faltaba boleto para que todos entraran ahí al partido. Algo que hacemos regularmente nosotros. 30 minutos esperando boletos aquí. Al parecer no hay tinta aquí en la impresora. Dice mi copa, no hombre, ni está jalando esa madre. La banda ya cansada. Este es el más barra brava. Si lo han visto por la siente es puro pedo. Ya con los boletos en mano. Por fin. No puede faltar la pulmonía cuando uno saque al Mazatlán con la banda. La banda juntándose a este lado para irnos al estadio ahorita. Rumbo a la cancha con toda la banda. Ya mira que pinche filota que hay para entrar. Mira para que nos vamos para allá. A ver están diciendo que rollo con ese pedo. El anuncio de que debe de traer la prueba o la vacuna. La pilota sigue. Pinche filota. Está bien bañada. Esta es la gente de visita de Tigres. Y luego acá los de Mazatlán y todo el pedo. Están pillando la prueba de COVID. Aquí piden la prueba de COVID. A ver qué rollo. Aquí te piden el comprobante de tu vacunación de COVID y todo. Si no no te dejan pasar. Te piden la credencial y la chingada. Hay bastante fila. Vamos a la cinta de documentación. A 17 años. Aquí es donde pasa la gente de Tigres. Las revisiones. Vaya vaya. Se dicen de todo. Se hicieron total. Pues te piden prueba para entrar. Prueba de COVID. O que tengan la primera vacuna. O así. Menores de dos años no entran al estadio. Hay que tenerlo en mente. Filotas que se hicieron. Ya vieron las filotas que están atrás. Vamos a un desmadre aquí para entrar. Pero logramos entrar. Un árabe. Un árabe. Concierto. Vamos entrando. Te van checando la temperatura. Permítanos tomar temperatura y gel. Temperatura y gel. No puede ser así que adentro. No puede ser la gente. No puede ser la gente. Aquí está en la transmisión. Llegando tarde por todas las maneras que pasó. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Siempre te alentamos, pongan huevos que ganamos, siempre te alentamos, siempre te alentamos, pongan huevos que ganamos. Se complita en la tribuna, ahí vienen estos dueyes, no dejan hacer nada, estamos sentados acá, acatando las órdenes y nada, dejan hacer, chingada madre con estos cabrones. Pues la chévere sin bolas, más barato que en el Uni, algo bien razonable. El resultado no se ha dado, seguimos 0-0, el detalle creo que está aquí en las autoridades del mismo estadio, porque estamos acaparando todas las reglas, cubrebocas. La distancia de los asientos que se supone ahí marcaron y todo, y pues vienen y chingan, estamos sentados, ni siquiera estamos parados ahí haciendo desmadre. Estamos obviamente alentando, pero pues la autoridad no deja de hacer nada, creo que ahí también la logística falló un chingo. No querían que ni vinieran los camiones, querían que vinieran prácticamente a pie de bien lejos, no querían muchas cosas, creo que les falló. Estamos funcionados en la misma zona donde hay gente aquí también del Mazatlán, cuando deberían tener una zona exclusiva para la visita. Creo yo que les falla mucho en esa logística. De hecho el partido pasado se pelearon aquí los rayados por el mismo yo creo, porque la logística sí está mal de madre. Pero pues bueno, aquí seguimos y vamos a ver qué onda en medio tiempo. Esperamos acá el resultado, lo digo, y vamos 0-0. A la verga cohetes en medio tiempo. ¡A la verga cohetes! la doble l presente a la verdad parece guerra aquí algo gracioso yo pensé que este techo es lo que rodea todo el estadio yo pensé que tenía como que era de aluminio así pero es como que una lona pegada la vi por fuera una lonita se la quieren llevar por la nada por festejar un gol como nosotros todos los que armamos carnavales vamos a irte López vamos a irte López vamos a irte López oh oh vamos a irte López oh oh vamos a irte López es un sentimiento que no te vamos a parar ole 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 una de lo que era que penal penal los bailos y nada me cambia este sentimiento vamos a irte López vamos a irte López brigitte López es un sentimiento muy llave llen gu在 es Si nada me cambia este sentimiento Nadie lo puede negar, yo siempre te aliento Se termina el juego Al final de juego a la banda despidiéndose de todo Ya no hay nadie aquí nos dejan un rato Eso pasa así en muchos lados Dejan un rato ahí hasta que se disperse todo Fin del partido Mucho calor que hace aquí, hace bastante calor Y la verdad que algo que me parece impresionante es lo que les decía del protocolo Sin criterio empezaron a sacar gente Pero no había criterio Simplemente ni se exaltaban en un gol y todo Lo sacaban wey, no se me hizo nada chido ese pedo wey No se me hizo nada, 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 nada chido eso No se que tipo de protocolos tengan o algo así wey Pero se hizo bastantes estadios de todo México, de Estados Unidos wey Y este pedo no pasa wey, se han tenido bastantes estadios y este pedo no pasa wey Simplemente aquí hacían lo que querían wey sin criterio Y sacaban a la gente wey, este siniestra tratándonos como nada wey Pero bueno wey, ojalá ahí haya una reflexión por parte de la liga o algo Porque la vez pasada se pelearon wey y ahora traen ese tipo de cosas wey El resultado del tercer mundo, ese es el resultado del tercer mundo Y aceptar esa mierda como ciudadanos Porque los primeros que no decían nada eran los de aquí de Mazatlán De la verga wey al Chile, la gente aquí enojada hasta la verga wey Yo también, mi compañero de San Juan, todos wey Porque no vale madre wey que hagan ese tipo de cosas y que traten así a la gente wey Que el chile no es una mamada como si es la primera vez que en un estadio Un putazo de tiempo yendo a estadio wey Para que salgan con estas pendejadas wey Loca, con nuestra barrotra, salta, se juega a todos lados Mi desespación, locura de mi corazón, que sigo a donde vas Y cada día que quiero más, los técnicos se van Los jugadores pasarán, la banda se dará ¡Vamos, chau, 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 chau! Y cada día que quiero más, los técnicos se van Los jugadores pasarán, la banda quedará Y siempre te vamos a ganar ¡Vamos, chau, 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 chau! ¡Vamos, chau, 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 chau! La banda está de loca, no para de alentar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chau, chau, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau!